¿Tú tienes miedo o eres de valor? Eh, ¿cómo así? ¿Por qué esa pregunta? ¿Como si eres una gente asustada o una gente arretada? Bueno, a mí me gustan los restos, pero no me gustan tampoco. No, para ti, los cinco mejores bachateros de la República Dominicana. De decir que uno de los mejores bachateros para mí es el Meo Santo. Es algo que mucha gente conoce y a muchos no lo quieren reconocer como bachatero porque él tiene muchos temas internacionales ya, baladas y hasta reggaetón y todos los tipos de música que ha grabado. Pero la bachata fue que él encontró la puerta grande por la cual él entró en el mundo de la música de la bachata. ¿Le dirás a Romeo Santos? Romeo Santos. ¿Quién más? Bueno, estoy poniendo de arriba hasta abajo, con realidad y con el corazón. Pondría al maestro Antonio Santos, que es el número uno, el que más cobra, el más cotizado. Entonces, no podemos dejar de ponerlo a él. Hay que poner a Antonio Santos. Es surenglón. Por más que mucha gente que no quiera que yo quede, Antonio Santos, Antonio Santos. Romeo, Antonio Santos, te quedan tres. Bueno, para mí, para mí, el maestro Luis Vargas, con todo su respeto. El maestro Luis Vargas porque es una persona que viene de lo antaño, del principio de la bachata, cuando se rompía, sabía que rompía para poder meterse. Y él se metió y logró todas sus ventas y objetivos. Después de Luis Vargas, hay unos cuantos más, tú me dijiste cinco. Cinco. Pero después de Luis Vargas, yo te puedo mencionar con toda credibilidad que está ahí en mi corazón, que es Zacarías Ferreira, que es como mi hermano, que estuvimos juntos en varios proyectos. ¿Tú trabajaste con Zacarías? Sí, cuando arrancamos, cuando teníamos un grupo llamado The Happy Friends y cogimos mucha lucha, sí, pero estábamos preparados y luchando ahí. Después de ahí lo metimos para la orquesta Brugal, se metió para la orquesta Brugal y así. Una historia fenomenal de Zacarías, muy buena. Ya desde Brugal, entró a grabar con Discomanía. Cuando él grabó con Discomanía, entonces yo grabé mi primera producción y Zacarías Ferreira me hizo coro mi primera producción. Zacarías Ferreira fue corista de Cristian Cristian. Sí, me grabó coro mi primera producción. Lo hizo más porque era mi amigo, porque ya estaba firmado con Discomanía, pero lo tenían guardado, lo tenían engavetado. Y él estaba con la orquesta Brugal picando, tú sabes. Entonces yo lo llamé y él no se dejó a grabar mi coro mi primera producción. Tuve esa suerte. Para mí es un honor, pero entre amigos, camaradería. Éramos compañeros. Éramos compañeros. Porque ahora, porque tú dices, no, porque él llegó a cierta posición, decimos, no, es un honor que te grabó los coros. Pero realmente en ese momento es camaradería de amigos. De amigos. Y ahí te falta uno. Bueno, Zacarías y te diría otra persona que me gusta mucho. Bueno, faltarían dos por lo menos, porque Fran Reyes es un gran exponente de la bachata también que viene de los antaños y de los tiempos nuevos. Yo te mencionaría a Luis Miguel de la Margue, que también es mi amigo y muy bueno. Era increíble que no pensé que dentro de los primeros cinco tú mencionarías a Luis Miguel de la Margue. ¿Por qué tú le sacas un plato aparte dentro de los cinco mejores bachateros a Luis Miguel de la Margue? Porque Luis Miguel de la Margue, aunque él estaba radicado fuera de aquí del país, desde que empezó su proyecto, ha cogido mucha lucha para él lograr su objetivo. Él batalló mucho. Nosotros incluso, el bajista que tocaba con Luis Miguel de la Margue, tocaba conmigo. Y a veces le planchaba a Luis Miguel para tocar conmigo. Porque él entendía que él merecía un respeto. Entonces le mandaba un bajista a Luis Miguel de la Margue. Y se quedaba con Cristian. Cristian, yo estaba diputando, toqué en la torre, toqué muchas actividades. Fue algo excepcional, de verdad. Yo tenía un gran proyecto, un gran grupo. Pero por vía de un contrato que tuve, todo eso se derrumbó. Y tuve que esperar 10 años a cumplir mi contrato. Cristian, Cristian, mira. Ese tipo de historia, yo no entiendo muy bien de cómo era el negocio musical. Y además ese negocio ha cambiado mucho de cómo era antes. O sea, no es la misma industria. La gente sigue consumiendo música porque al humano le gusta la música. Pero el negocio musical se transformó en redes sociales, streaming, la forma de promocionar, la forma de producir dinero. Entonces, esto de que esta historia de gente es engavetada, de contratos que anulan carrera, son historias muy frecuentes. Todavía existen los asuntos de contratos. Hay gente que amaran a otros y los dejan amarrados ahí y pierden tiempo de su vida. Que no pueden hacer nada, no pueden publicar nada. Hay mucho por ahí todavía guardado. Y no será eso también una de las cosas que le pasan a artistas jóvenes. Un artista joven tiene el deseo, alguien le ofrece un papel, le abre algún tipo de oportunidad o puerta que nadie le ha abierto. Y tú le vendes literalmente el alma al diablo. Uno entra con todo sin saber que se está metiendo en un charco de lodo. Porque al final cuando quiere salir no puede salir. Entonces te amaran con un contrato. Entonces tú tienes que esperar. Si puedes comprarlo, aparecer alguien en un empresario que te quiera comprar. Si tú has sonado o si tú no has sonado, por bueno que tú seas nadie, te va a comprar. Sacaría para ir a tu la suerte. Los artistas que logran estar sin disqueras, son héroes. Son héroes musicales. Son héroes porque salen de una batalla rompiendo brazos. Rompiendo brazos. Y hoy día es fácil, se dice que es fácil, pero no es tan fácil. Bueno, antes había por lo menos el negocio de que había que sonar en la radio obligatoriamente. Digo, no es que ahora no haya que sonar en la radio. Pero tú sabes, métele dos millones a ese tema. No, sí, lo reventaban, lo reventaban. Realmente. 300.000 CDs que ya desaparecieron. Este es en lo variado. Está en lo pirateado. 100.000 variados. Ahora la vuelta, ¿cómo es? Te digo algo, te voy a dar primero a contestarte de ese tiempo. El artista que va a tener su trayectoria musical, su altura y su pegada, se ha visto siempre. No hay que gastar tanto dinero. Hay muchos cantantes que le han gastado millones y millones y no lo han pegado. Y no lo han pegado. No hay forma. Es que cuando a usted no gusta, no gusta. Lamentablemente eso es así. En la música es algo de gusto hacer un buen tema y que le llegue al público y hacer un buen trabajo. Hay que invertir, pero tiene que haber un buen material, un buen trabajo y que le guste al público. Y esa parte que le gusta al público, Cristian, Cristian. Yo he escuchado, tú sabes, yo no estoy metido tan de lleno en el mundo de la música, pero he escuchado, por ejemplo, de personas que hacen una producción. Tienen 10 temas, 12, la cantidad que sea. Al artista o al productor o a los autores le gusta uno. Están apechados con ese tema. Y termina pegándose uno. Que nadie nunca pensó. Que nadie. Que nadie. Que lo graban de relleno. Que fácilmente grabaron eso para completar el número. Mayormente eso sucede en las producciones. Se promocionan los otros que son los que los mejores. Y cuando. Porque antes salía. Porque el que habla el público. Antes salía. En una cabina está escuchando el compositor. Antes salía. De hecho se han dado mucho, mucho así. Se han dado mucho. De los rellenos son los que pegan la producción. Ahora es un poquito más diferente porque. Tú sabes que antes tiraban el CD muchas veces con todos los temas para la calle. A veces se quemaban todos los temas. Pero a veces de todos esos temas la gente elegía el que le gustaba y se metía. Y que era mayormente ese el que menos importancia le daban. Le ponen el título de un tema. Y que ese es el tema va a romper. Y el que pega es el que tienen en la colita y atrás. Que no pensaba ni proporcional o siquiera. Que era un relleno. Pero eso se llama trabajo. Cuando un tema está bien trabajado. No hay que joder mucho con él. Incluso las redes. Así que se trata. Tú metes algo en las redes que a la gente le guste. Y se hace bien a las dos o tres días. Tú dices. Oh, pero mira eso. Como el tipo este está metido. Dices. Oh, la testa. Hay que chocar. Y por aquí. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like. Y déjanos en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció el contenido de este episodio? Los verdaderos códigos están en YouTube. Pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. Con el nombre Los Verdaderos Códigos.